Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Culé. Después de ese vivo que he hecho en el medio tiempo, vamos a analizar este partido del Barcelona contra el Cornellá con prórroga incluida. Madre mía, madre de Dios y la Virgen María. El Barça jugando contra un segunda B y que no se note diferencia alguna entre un equipo y el otro. O sea, no hay diferencia entre un equipo y el otro. Es como... ¿Cómo explicarlo? A ver, es como que entres en... Bueno, no. A ver, no, no. No, no, no. Porque se me ocurren cosas muy feas. No, no, no. No quiero. No, no. Me voy a reprimir para no decir cosas asquerosas, ni cosas cochinas, ni cosas fuera de tono con respecto al sexo. Pero es que claro, todas las analogías que me vienen son o sexuales o escatológicas y... Y no, 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 no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, no se nota diferencia entre el Cornellá y el Barça. Es que no se ha notado. Yo veo el lateral del Cornellá y a Firpo y yo no veo diferencia. A Mingueza y el del Cornellá no veo diferencia. Su 9 y Braithwaite y yo no veo diferencia. O sea, es que me ha costado mucho diferenciar entre un equipo y el otro. Su calidad. Para mí parecían dos equipos de la misma categoría. El Barcelona estando quizá líder de la competición y Cornellá siete puestos más abajo. Pero si hemos visto todo el partido es ridículo. Vamos a atacar el tema desde varios puntos de vista para que entendáis nuevamente mi opinión de la problemática del Barça. Mucha gente dice que el Barça tiene plantilla. Perdón, yo creo que el Barça no tiene plantilla. Hoy es el gran reflejo de que el Barça tiene una plantilla mediocre. Es mediocre. Y aquellos que dicen, no es que el Barça rinde mejor sin Messi. Mirad, esto es así. El Barça supuestamente es un equipo de élite. Y el Cornellá, no. Élite, eh. Top. De lo máximo. Top. Hoy no se ha visto. Pero yo os digo que si llega a jugar Messi, a Messi sí se le habría notado esa diferencia. Messi habría hecho cosas que te habrían dejado ver la diferencia entre un jugador élite y un jugador no élite. O un jugador que está en preélite, que sería una segunda B. Hoy, o sea, es como, no sé, comparar a Rambo con un soldado raso de esos que él mata rápido. ¿Sabes? Cuando ves la película de Rambo aparece y se le cruza a un enemigo soldado y le hace caa y se lo cepilla en un minuto. Bueno, pues el Barça es Rambo, el soldado élite, el boina verde. Y el soldadito que viene así primero despistado, como que no sabe de qué va la cosa, ahí viene Rambo y caa, lo mata. Ese es el Cornellá. Claro, y de repente, en lugar de la escena ser que va Rambo, aparece el soldadito despistado y caa, va Rambo, aparece el soldadito despistado, le intenta claa, el otro hace claa, claa, el otro pa, 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 pa. Le agarra la cabeza a Rambo, Rambo se lo quita de encima, al otro le agarra así, no, por favor, caa, le tira la mano. Y dices, coño, el soldadito va a ganar a Rambo. Pues esto es lo que hemos visto con el Cornellá. O sea, Rambo contra el soldadito y el soldadito todo esquelético porque está desnutrido, porque vive en un país asiático donde solo come arroz y le falta todo tipo de vitaminas. Y viene Rambo con todo hormonado y musculado y tal, y se pelean. Y no sabes distinguir quién es el boina verde del soldadito despistado que tiene que morir en el minuto uno de la película. Y al final la película dura más de hora y media y Rambo no puede con el puto soldadito prácticamente hasta el final. Pues esto es lo que hemos visto hoy. Este es el partido que se ha visto hoy. Para que lo entendáis. Mira, lo de Rambo, para los que no sepáis quién es Rambo, mirad en internet quién es Rambo, es igual. Hay muchos que sabréis a qué película me refiero. Pero esto era para salirme de la parte escatológica y sexual, porque se me ocurrían ejemplos, que sé pillines, que algunos de vosotros queréis que vaya por esa ruta. Pero hombre, no quiero abusar porque hay algunos que me están riñendo ya de que me paso de guarro y de cachondo y de cachondo mental. Así que bueno, el ejemplo de Rambo es el que me ha venido ahora sí repentinamente a la cabeza. Soldado de élite, pam, pim. Bueno, esto es lo que hemos visto hoy. Rambo sufriendo contra el soldadito despistado asiático de metro y medio de altura, que aparece por la selva todo despistadito. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Vamos a hablar un poco. Por un lado no tenemos plantilla. Para mí no tenemos plantilla. Y que no esté Messi hace que todo este entramado de jugadores mal fichados y esta plantilla mal configurada, con jugadores ya viejos que no tendrían que estar quizá, o que tendrían que estar haciendo un rol supletorio, ya te dice que aquí no hay equipo. Y que yo, si soy el que viene nuevo, tengo que hacer aquí una limpia. Si el nuevo presidente y el nuevo cuerpo técnico, hay que hacer una limpia aquí de campeonato mundial y apostar por la cantera. Porque hombre, te sale Conrad de la Fuente y no me digáis que no os ha gustado más su partido que el de Griezmann. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me ha gustado más los pocos minutos que he visto a Conrad de la Fuente que los de Griezmann. Y no lo entiendo. Es decir, hoy no era para que jugara Griezmann. Hoy era para que Conrad se currara jugar con dos extremos y que Conrad jugara todo el partido para ver cómo se desenvuelve. Igual que lo hemos hecho con Elias. ¿Qué diferencia habría habido entre Griezmann y Conrad? Seguramente habríamos tenido más profundidad y más ataque. Si es que no hemos creado una maldita ocasión de gol en toda la primera parte y parte de la segunda. Va, el chute de Trincao, cero. Trincao, por cierto, si el Barça está mal de pasta y viene un club y te da 35 millones, es para empaquetarlo con un moño y dejarlo. Y esa banda se la das la derecha a Dembélé y en la izquierda pones a Conrad a expensas de que vuelva nuestro amigo Ansu Fati. ¿Por qué el resto? De verdad, es que bueno, Koeman, para empezar, Koeman, o sea, por un lado la plantilla, ¿vale? La plantilla es un puto desastre, está claro. Ya no es que no se esfuercen o no tengan voluntad, no, no. Es una cuestión de técnica, es una cuestión de cabeza, es una cuestión de muchas cosas que muchos jugadores que están en esta plantilla no tienen. Punto. No lo tienen. Y luego tenemos al entrenador, que también déjalo correr. O sea, entre unos y otros, claro está, el Barça ha hecho una mierda. Porque vamos a ver, Koeman, se carga a Ricky Puig, que yo no sé quién, que levante la mano el que crea que Ricky Puig era el peor de la primera parte, pero sí era el mejor. ¿Dónde interpreta Koeman que Ricky Puig es el problema del Barça en la primera parte? ¿Dónde? ¿Dónde? Es verdad que yo no diré que ha hecho la mejor primera parte de su vida, pero hombre, en comparación a todo lo que era el equipo, si un caso, uno que podía haber salido era el Aish. Bueno, ha jugado sus 45 minutillos, ya está. Pjanic, yo qué sé. Pjanic por Busquets, porque si crees que le falta algo a ese mediocampo. ¿Pero Ricky? ¿De verdad Ricky no era el que estaba creando más sensación de juego, de generar juego? ¿De verdad? Ese era... Koeman se ha ido al descanso y ha dicho... Ricky, sí. No estamos teniendo ocasiones porque está Ricky, claro. Hay que cambiar a Ricky, sí, definitivamente. ¿Me estás jodiendo, Koeman? ¿Me estás jodiendo que eso es lo que has visto en la primera parte? Por favor, que alguien le pregunte, porque lo que ha hecho con Ricky, nuevamente, un jugador que casi no juega. Queda el más dinámico del equipo en la primera parte. Y cuando haces un cambio en el descanso así, lo estás señalando. Pero es que además hoy lo estás señalando injustamente. Hoy estás haciendo una maniobra que es ya de mala leche, te diría. De mala leche. Estás jugando contra el Cornellá. Y te coge el apuro en el medio tiempo para cambiar a Ricky, para que salga Dembélé. ¿Te vas a arriesgar con Dembélé, que es un tío que es frágil, a que se joda jugando este partido de mierda? ¿Ese es el plan teniendo a Conrad de la fuente? ¿Ese es el plan sacar a Dembélé? Que, por cierto, ha metido el gol. Buenísimo. Ha fallado el penalti, pero ha metido el gol. Pero, hombre, al final hemos tenido que sacar a Busquets. Hemos tenido que sacar a Pedri. Hemos tenido que sacar a Dembélé. De verdad no daba para sacar a Conrad. De verdad no daba para sacar a Griezmann que se vuelve a esconder para no tirar penaltis. Y se queda tan ancho. Que los fallen sus compañeros. Que, por cierto, uno pensaría, oye, Koeman tirando penaltis era buenísimo. Era infalible. No fallaba un puto penalti Koeman. Y dirías, bueno, algo haremos bien. Por lo menos sabremos tirar penaltis. Porque, hombre, el entrenador que tenemos especialista en tirar penaltis era. Pero, joder, es que no metemos ni los penaltis. Es que no sabemos ni tirar penaltis. El penalti de Dembélé es para cachetearle las nalgas así, pero un buen rato, ¿eh? Malo. Malo, Dembélé. Malo. Madre mía. Bueno, el de penalti es igual. Pero es que lo que ha tirado Dembélé, que hace esa carrera, como que confunde. Como soy ambidiestre, puedo chutar. Hasta con la polla puedo chutar. Sí, tío, pues parece que ha chutado con la punta de la polla el penalti. La verdad, en lugar de estarse hecho un lío con las piernas y ha sacado la chorra y ¡fla! Palante, ala, recto, al portero. El portero que, con todos mis respetos, tenía cara de charcutero. Y, oye, le hemos... No sé, espero que alguien le haga un contrato ya en segunda o en primera. Porque, vamos, menudo partidazo ha hecho. De hecho, se ha comido la parada de unas paradas que podrían haber sido más fáciles. Porque ha hecho unos paradones. A Pianic le ha hecho un paradón de la hostia. Ha parado los dos penaltis. O sea, el chaval ha hecho un partidazo. Seguramente no vio el partido del Atlético, pero hay que suponer que contra el Atlético también lo hizo. También hizo un partidazo. Hay que creer, ¿no? Porque, vamos, este chaval se ha lucido. Así que lo de Koeman no lo entiendo. Los cambios de Koeman no los entiendo y yo ya a Koeman no lo entiendo. Sí que es verdad, ya os puedo decir, ha habido una ocasión de Griezmann que ha pegado un chupinazo en la segunda parte que ha tirado la mierda. Se quedaba solo delante del portero y en lugar de cruzarla suavecita, tic, al toque que era ya gol cantado, ha pegado un chut. La cara de Koeman en el banquillo le han enfocado. La cara de Koeman en el banquillo era, pero de una incredulidad, porque al final, es lo que digo, Koeman posiblemente no sea entrenador para el Barça. Posiblemente es mediocre para ser entrenador del Barça. Pero esta plantilla también es mediocre para ser la plantilla del Barça. Es que las dos cosas fallan. Por un lado, en el banquillo no tenemos una excelencia y en el campo tampoco, excepto cuando está Messi, que camufla y maquilla la mitad de las cosas. Pero cuando no está Messi, ya vemos lo que hay. Muy poco juego. Cuando sale Dembélé, pues la electricidad de Dembélé. He visto a Conrad de la Fuente, que nada más salir, casi mete un gol. Y en cuatro minutos me ha parecido que ha hecho más que Griezmann. No sé, quizás estoy equivocado, quizás estoy exagerando, pero yo es lo que he visto. Y la verdad que salvar, salvar, salvaré a Neto, que ha hecho un par de paradas interesantes que pudiera haber costado un susto. Y Araujo, que Araujo está imperial, está impecable. Ha provocado un penalti. Los penaltis que le han pitado al Barça no sé si entrarían más en el juego peligroso y no sé si habría pitado libres indirectos dentro del área. No sé, supongo que el del Englet es más penalti que el de Araujo. Me ha parecido, pero bueno, me refiero que al Barça, oye, al Cornellá le han pitado dos penaltis en contra. Le han expulsado también al final a un tío. Y el Barça ha maquillado el resultado con el segundo gol en el último segundo del partido. Pero si no, no diría que hemos pasado apuros después del gol, porque no lo hemos pasado. Pero el Cornellá ha tenido sus opciones. Este ha sido un partido, como digo, que no se ha visto la diferencia de categoría. Es como, iba a poner otro ejemplo, otra analogía, pero es como jugar el Barça masculino contra el femenino y que no se note la diferencia. Es que es absurdo. Es absurdo. Se tendría que notar, vamos, a kilómetros. Y que pieza por pieza tú no veas diferencia entre un jugador del Cornellá y uno del Barça. Hombre, es alarmante. Es lo que he dicho antes. O el fútbol está en crisis, el fútbol de élite, o estamos subestimando el fútbol de las categorías inferiores, o el fútbol es una estafa. Lo que es la primera división del fútbol élite. No existe la élite, pero nos hemos inventado que existe pagando millonadas en derechos de televisión y en salarios a jugadores que en realidad llegan a primera división quizá pues un poco de carambola, porque entre ellos y los que podrían haber llegado, que no han llegado porque están ellos. La diferencia es esta. Esta. El pene de un macaco. Ya está. O sea, pene de un macaco, pene de un chimpancí, pene del espada del culé y pene del negro de Whatsapp. Bueno, dejo de hablar de penes porque si no ya esto del pene. Pene, 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 pene. Pene. Me jode mucho la pasta. Pene. ¿Qué quiere? Pene Boloñesa. Sácalo el camarero. No, no. No su pene. El pene. El otro pene, hombre. Saca el pene con Boloñesa. A ver. ¿Qué más puedo contar de este partido? Nada. No voy a contar nada más porque creo que los que no lo habéis visto, bien por vosotros. Felicito al Cornellá porque verdaderamente lo que se ha visto hoy no ha sido un demérito del Cornellá porque ya se ha visto que el partido ha sido un rollo. El partido ha sido un rollo de tener pensamientos suicidas en algún momento. Es decir, me quito la vida. El fútbol está en crisis. Se acabó. Me voy de este planeta. Pero felicito al Cornellá porque eliminó al Atlético y mira, hoy ha tenido sus opciones para pasar porque las ha tenido. Las ha tenido. Las ha tenido. Contra el Barça. Gracias, Bartomeu. Gracias. Cinco años de deterioro. Este es tu legado, campeón. Este es tu legado. Ir contra un B y que no se note diferencia. Que sea Rambo contra el soldadito asiático. La pelea sea de tú a tú. Acojonante. Que no se note que somos de élite. No, señor. Que no se note. Que unos van con Porsche y los otros van en bicicleta. Que no se note. Que no se note. Bochorno tras bochorno tras bochorno. El fútbol está en crisis. Está más claro que el agua. El fútbol de élite está en crisis. Así que, bueno, chavales, lo voy a dejar aquí. El Barça pasa la eliminatoria. Ya ves. Uh, sí. Oh, estoy súper contento. Lo único, lo único, lo único es no haber hecho el ridículo como el Real Madrid ayer. Y si lo dices, bueno, pues mira, por lo menos. Pero oye, que hasta que no hemos metido el gol, estábamos haciendo el ridículo. Hemos fallado dos penaltis. Dos penaltis. Hemos tenido que jugar a la prórroga. Es que lo vamos a normalizar esto. Es que nos va a parecer normal esta mierda. Vamos a decir que, bueno, es que el fútbol es así. Es lo bonito del fútbol, que es imprevisible. ¿Sabes? Pones a un equipo amateur contra un equipo de élite. Es imprevisible. No se sabe qué va a pasar. ¿Entiendes? Este... Es que no... No hay mucho que pueda decir. Mañana voy a hacer un análisis de la rueda de prensa que estará haciendo ahora Koeman. Porque tiene que ser de traca. Tiene que ser de traca. La voy a escuchar mañana. La haré aquí para que tengáis el vídeo del análisis, que sé que os gustan. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Curé. Justamente supongo que mañana haciendo este análisis de la rueda de prensa de Ronald Koeman. Porque me da una curiosidad. A ver si... Lo primero, si los periodistas tienen... Porque yo tengo preguntas para hacerle a Koeman, pero de arriba abajo, ¿eh? Y luego a ver si las preguntas son buenas, que esta ya me preocupa. Este es uno. Este es uno. Y la otra es... ¿Qué dirá Koeman? Porque claro, como Koeman diga que ha visto un buen partido y se excluse en el césped artificial... Bueno, no sé. Será para... Me haré una chargota directamente. Así que bueno, chavales, lo voy a dejar aquí. Os mando un fuerte abrazo. Y si habéis llegado hasta aquí y os sorprende que un tío disfrazado de Spiderman hable del Barça, pues ya, que no te sorprenda, que hay más de 30.000 personas que ya se han dado el susto y ya lo entienden y ya no... ¡Ay, qué raro! ¡Cuánto payaso en el mundo! No, ya está. Ya supera el trauma. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Si no te ha gustado el vídeo, dale a dislike. Pero no confundas que no te haya gustado el vídeo porque el Barça ha hecho un partido de mierda, ¿eh? Júzgame a mí. No me juzgues a mí proyectando lo que has visto en el Barça. Pero dale dislike si no te gusta porque así me enteraré de que no te gustan mis vídeos o no te gusta este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spiderman. ¡Hasta luego, chavotes! ¡Suscríbete al canal!